Un canto tiene, tu recuerdo me decidí, aromada florecita, amor vivo de una vez, la conocí en el campo. Allá muy bien, una tarde donde crecen los trigalos, provincia de Santa Fe, así nació el troquené, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchinó y murió, fue llamándola con loco amor. Así llegué a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, al que le di mi corazón. Como una queja errante, en la camposquilla va a flotar, el lico vago de mi mano, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo, se le ha escurrido a tercelita, la leyenda que hoy palpita, en mi nostálgica canción. Así deseó nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchinó y murió, fue llamándola con loco amor. Así llegué a comprender, lo que es querer, lo que es sufrir, al que le di mi corazón.